muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a the legend of celda phantom horror glass y en el anterior capítulo ya hemos vencido a las hermanas cubos bueno ya hemos vencido a las hermanas cubos y nos fuimos a la isla de south el cual nos habla sobre que tenemos que buscar los metales puros para forjar las espadas del más allá y el arma con la cual es efectiva contra vellum y también en la casa de de south está lo que sería como decirlo así lo que sería en sí como una especie de dibujo que tenemos que hacer en la puerta donde antes habíamos dibujado el símbolo del templo del rey del mar o sea un reloj de arena bien y este símbolo es nada más y nada menos y el símbolo que vamos a grabar que vamos a escribir nada más y nada menos que el símbolo de la trufuera bueno sigamos vamos con la historia y listo ya sabemos lo que hay que hacer así que nos vamos derechito bueno primero vamos a ir que una espada unos metales puros desde luego no salimos de una para meternos en otra peor está bien os acompañaré pero sólo porque sé que estáis desesperados eso sí serás tú quien se encargue de vellum me oyes jonathan y ahora saben sabemos por supuesto todos a los dos al mar me había pasado el texto pero bueno no pasa nada y nos vamos nada mejor nada mejor voy a ir a a dibujar el símbolo para transportarnos a donde si bien no tiene que ser perfecto nos vamos como dije antes nos vamos a la al mar del suro suroeste a la isla mercay ya verán por qué a la isla mercay ahí es donde conseguiremos el ahí vamos a ir al templo del rey del mar voy a cortar hasta llegar a la isla mercay llegamos a la isla mercay y vamos a ver hay un correo bailando hay un buzón bailando pero lo veré luego no te cortes estás en los astilleros tienes piezas de barco yo te las instalo se te ha roto la grúa yo la arreglo vamos a mirar mascarón crucero voy a cortar vamos a ver el correo entrega especial señor que voy ahí tenemos nuestro cartero con alas ahí va una carta del capitán lineback listo a ver qué dice de lineback para jonathan esto sí que es raro qué hago yo escribiéndote si pasamos el día juntos bueno espera dame un segundo que piense para que era la carta a claro atiende gracias ea ya se ha dicho contento estas cosas no me no se me dan muy bien decirlas en a la cara bueno y ahora qué a ver esto gracias por trabajar para mí como un mulo grumete ja lo ves eso tampoco se le puede decir a la cara a alguien ah antes de que lo olvide te mando un regalo espero que no lo pierdas y conseguimos un puente práctico suena interesante vaya vaya ah es lineback sí que se manda unos morros que no veas lineback sí que tiene morro y listo vamos a ir voy a ir a vendiendo lo que serían las piezas del barco que en el anticuario no sólo se venden tesoros sino que también piezas de barco o eh qué es eso mmm si algo no le gusta le da cincuenta na mejor mejor lo hago por fuera de cámara para no gastar tiempo ah ahí está el tipo de verde siento haber gritado pensé que igual pasabas de largo así que quise hacerme notar en fin has oído hablar del patrón dorado eh sí así que ya lo sabías estás seguro 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 veamos veamos qué tal si le decimos que no a lo largo y ancho del mar te encontrarás varias ranas doradas nadando todas ellas tienen un patrón el batracio un batracio gigante y dorado que suele viajar dándose dejándose llevar por el viento y los sorbellinos una vez me dijeron que lo vieron por esta zona sí ya la he visitado y el mar oculta muchos misterios y eso es lo que lo hace tan atractivo parece que no nos vende sí ya nos ha vendido un mapa una vez y no lo va a hacer de nuevo es una pena pero qué se le puede hacer antes de ir al a antes de ir toma le hemos respondido a base de bien como decía antes de que me enfrenté a ese pájaro antes de ir al templo del rey del mar voy a hacer algunas cositas aquí mismo pues sí si uno quiere conseguir algunos cristales espirituales es recomendable hacer backtracking sí o más bien hay que hacer backtracking hay que hacer backtracking y con esa flecha abrimos un puente ahí fue donde conseguimos si mal no recuerdo el cristal de poder sí, si mal no recuerdo y listo hay que esperar hay que esperar mejor esperar voy a enfrentarme a ese a ese monstruo ahora y bueno de tres golpes ahora cae debido a que la espada tiene mucho poder ya que Glyph imbuye poder a la espada gracias a los cristales gracias a los cristales espirituales espirituales hay una cueva secreta en la en la cara de una pared rocosa no lejos de aquí para hallarla orienta las de luz en paralelo a a la línea que tiene que une el templo y el bar perfecto el templo y el bar si no se traza muy buenas líneas pero se intenta y ahora disperemos de ahí y ahí ahí tenemos una estatua de estas y ahí brilla una luz y hora de moverlo veamos veamos si es por aquí la luz apunta al lugar y vamos a lanzar bombas y entramos hay muchos secretos aquí pasamos por el puente y llegó el momento bueno no hay nada simplemente pasar por ahí ya y llegamos a un islote que está al noreste de la isla Merkai y abrimos un puente para así poder regresar sin meternos a la cueva y ahí tenemos un trovador a fe que buenos días he de deciros caballero de ropas de verdes ropajes Tairé es mi nombre y un grato placer me invade al conoceros trovador soy mi señor humilde y viajero y siempre acompañado de mi laudo qué mejor dádiva para que esté encuentro que una coplilla de mi cuesta su título carta caja es una caja llena de magia pone dentro cosas y con el tiempo o sorpresa qué maravilla de uno a otro y ya está la mágica la caja es qué gran intercambio la caja mágica la 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 qué os ha parecido pues está inspirada en hechos reales sabéis en la caja mágica habéis de poner las piezas o tesoros que no queráis y podréis intercambiarlas con otros jugadores con los que os conocéis os conectéis usando el contact mod o el modo duelo o qué habrá en la caja mágica no temáis si la prueba a hacer pues colocar dentro las piezas y tesoros que no queráis interesante un un uso para la para para el wifi de nintendo para para la conexión inalámbrica para la conexión wifi de nintendo y ahí conseguimos un cristal de sabiduría y con este ya van nueve nueve cristales de sabiduría de valor apenas tenemos 4 y de poder tenemos 10 ahora si volvamos un momento y creo saber que enfrente del trovador debe haber un mapa ah no interesante y listo bueno ahí podemos depositar para el online pero mejor no igual en el simulador no puedo conectarme así que bueno no pasa nada ahora ahora sí sigamos con lo que estamos haciendo y ahora sí sin más demora al templo del rey del mar oh oh un terremoto oh otro terremoto seguro que el origen está en el templo si lo presento debe de ser bellum quien causa esos los temblores que azota la isla aprecia jonathan debemos hallar la carta náutica y los metales puros de acuerdo allá vamos al templo del rey del mar y listo allá vamos en el templo del rey del mar como que ya hay cosas que te con las que podemos tener acceso con algunos objetos y ahí nos topamos vaya vaya hay un espectro rojo ya cielo nos dirá que ne son esa cosa roja es un espectro rojo parece más y parece más poderoso que los que habíamos encontrado hasta ahora eso es un espectro traudo cuando ya habrás como ya habrás imaginado son mucho más rápidos que los espectros normales es imposible pero son por muy rápidos que sean antes tendrán que verte entendido ve con mucho cuidado Jonathan de acuerdo ya hay muchos ya no ya no es necesario hacer los mismos recorridos hay una forma más corta de hacer los puzzles ya que tenemos la bomba la usaremos para así abrir un atajo sin necesidad de apagar el camino el muro de fuego y todo y toda la pesca y por ahí conseguimos la llave pequeña en el templo del rey del mar y si toca recoger de nuevo las llaves pequeñas cada vez que entremos en el templo del rey del mar ojo ojo y ya mejor voy a la zona segura antes de nada perfecto ojo para que abre por si las moscas por si las moscas y y con esto recuperamos la llave perfecto y mejor vayamos antes de que nos te caza este espectro no se quedará aturdido por mucho tiempo la flecha nada más aturde al espectro no lo hiere ni nada por el estilo y se preguntarán por qué no he cortado ya verán por qué mejor voy por las fontianitas pero no sin antes conseguir más arena y como habrán imaginado tenemos que ir toca que no podemos ir rápido con las fontianitas en nuestras manos y y y y y y ahí podemos derribar de esas cosas de piedra para así conseguir la arena el porbo de fortianita y ahora sí el boomerang para desactivar los pinchos y preparó la pala ojo claro como habrán imaginado sí fue muy arriesgado de mi parte sí me la estoy jugando bastante el viento ah claro el viento me traicionó fui traicionado por el viento una vez que le demos la flecha y ya no tenemos que apagar esa ese muro de fuego ya que ya que podemos impulsarla con el viento y abrimos un cofre y ya verán lo que hay detrás de ese cofre y si toca que ir rápido y con eso y en ese cofre tenemos el cristal de poder voy a hacer un corte por aquí así que nos vemos y llegamos al fin estamos ante el portón del emblema ¿recuerdas el dibujo que nos enseñó sauce el herrero el herrero adelante jonathan dibújalo en la puerta de acuerdo pero no sin antes entonces ups creo que me me equivoqué creo que me se me fue de la mano y aquí no hay flechas así que vale aquí vamos y vamos a dibujar en lugar del reloj de arena el emblema sagrado que no es nada más y nada menos que la trifuerza hay una manera de dibujar este símbolo sí aunque lo estoy haciendo un poco chueco pero vale sí chueco y todo pero lo conseguí y ya a partir de ahora va a ser más difícil esto está más claro que el agua y llegamos esta sala parece diferente a la última vez que la visitamos quizás el emblema que sauce nos enseñó nos ha llevado a otro lugar eh jonathan esta vez me toca a mí esta es la puerta del valor solo el poder del valor puede abrirla vamos jonathan ármate de coraje y tócala de acuerdo eo los peligros insondables te aguardan aquí te daré un valioso consejo para que salgas con vida y con consejo quiere decir un atajo ponte sobre la luz amarilla para guardar el tiempo empleado con el templo en el templo para regresar a la entrada si quieres volver aquí ponte en la luz amarilla que hay en la entrada en otras palabras esto es un punto de control vale adelante haz la prueba de acuerdo nos vamos a este punto hasta ahora vas a emplear 3 minutos y 25 segundos quieres volver a la entrada del templo por supuesto y dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscríbanse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau ¡Gracias!